Así Pablo Luna, con esa guitarra en cachina, nos vamos a Norte Tierra de Callejón de Bailas A tomar esa rica chicha de jora Me dicen que ya tiene dueño, amarlo como me amaba Y me dicen que ya tiene dueño, amarlo como me querías Y solo te pido que nunca olvides a quien bajo te ha amado El cariño que te he dejado, para ponerlo adorando Sufre, sufre cautivador a cachina, lo que te hace se paga El amor que he tenido, nunca podré olvidarlo Nuestro amor que hemos tenido, el amor de sangre pura Y llévalo muy adelante, como tú en la sierra Si verdad tú me has amado, más que flores que tú te he hecho Ponir la grima, he de regarla, hasta que venga la muerte Me dicen que tú te casas, quizás te puse una vez El día de tu matrimonio, de ti te recordarás Y cuando se para tu noche, un azul está en el altar Y cuenta que estás conmigo, esperándole mi Dios Si te conoce, te gusta tu alma, sete Ahí 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 ¡Gracias!